Canción 48, última del trimestre. Vamos a por ella. Título, al pasar la barca, notas desde re hasta do. Dila conmigo. Re, mi, fa, sol, la, si y do. Título, canción popular, de aquí de España, el tempo que lo veremos luego, y vamos allá. Vamos a ver primero las notas. Intentamos localizar las notas. Vamos allá. Re, regrave. ¿Dónde estaba el regrave? Aquí. Hay un regrave. ¿Vale? Cuenta cuántos regrave hay. Pausa. ¿Encontraste más? Solo había uno. Así que, si contaste uno, apúntate un punto. Muy bien. Vamos a notar mi. Aquí está la primera, en primera línea. Pues sigue contando notas mi. Pausa. ¿Has contado cuatro? Otro puntito para ti. Notas fa. En medio del segundo, del primer espacio. ¿Vale? Cuéntalas. Pausa. ¿Contaste también cuatro? Estupendo. Otro punto. Notas sol. Aquí está la primera. Empieza a contar. Pausa. No encontraste nada más, ¿verdad? Solo había una. Muy bien. Otro punto. Notala. Aquí tenemos la primera en el segundo espacio. Empieza a contar. Pausa. ¿Ya terminaste? Cinco. Si lo acertaste, anótate otro punto. Nota sí. Tenemos aquí la primera de ellas, creo. Cuéntalas bien. Asegúrate bien. Pausa. ¿Terminaste? Son tres. Si lo acertaste, anótate otro punto. Y por último, do agudo. Cuéntalas. Pausa. Yo conté cuatro. ¿Tú también? Pues otro punto. Ya tenemos las notas más o menos trabajadas un poquito. Vamos a intentar decirlas seguidas. Sería mi, fa, sol, do, la. Sin ritmo, tranquilamente. La, re. Hay que reconocerlas todas, ¿vale? Te dejo un momentito para que las repases todas en la dirección de lectura. Pausa. ¿Terminado? Pues vamos ahora. Salteadas. Mi, do, re, la, si, si, sol, re. Hazlo tú. Un ratito. Pausa. Bien. Ponemos el ritmo. Vamos con la sílaba pon primero, que es un poquito más fácil. Vamos allá. ¿Preparados? Pon, 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 pon. Pon, 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 pon. De aquí, de aquí, volvemos aquí, ¿vale? Acuérdate. Y se repite la canción hasta llegar al fin. ¿Ok? ¿Cuántas veces se repetirá? Piénsalo bien Dale la pausa por si tienes que contar Pausa Se repetirá cinco veces Porque tiene cinco letras Siempre llega hasta aquí Repite al doble puntito Y la última dirá Allí va la barca de Santa Isabel Y termina justo en Isabel Que lo pone aquí ¿Vale? Muy bien Así que ahora que lo hemos hecho Con la sílaba pom-pom Vamos a intentar hacerlo con palmas Por ejemplo Percusión en una mesa Inténtalo de varias maneras Y así Pues aprenderás a hacer Un buen ritmito con tu cuerpo ¿De acuerdo? Muy bien Te dejo una pausa Para que lo trabajes un poquito con el cuerpo Pausa Bien Ahora intentamos unir Notas con ritmo Complicadito un poco, ¿no? Bueno, bueno, lo intentamos ¿Cómo sería? Mi, fa, sol, do, la, la, re, mi, fa, la, sol, sol Si ves que te cuesta trabajo Bien, ahora que ya no hay una pausa Bien, ahora que ya lo has trabajado Vamos a intentar poner la letra ¿Cómo sería? Al pasar la barca Es solo una sílaba Es solo una sílaba Es solo una sílaba y aquí hay dos ¿Por qué hay dos? Porque la anterior El barquero Pero aquí quiero ser Pero aquí quiero ser Decir Quiero ser Pagaré Falta una sílaba No importa Se hace uniéndola ¿De acuerdo? Quiero ser Quiero ser Yo pago dinero como otra mujer Al volver Fíjate que vuelve a pasar aquí Dinero Mujer Aquí hay que unir esta En mujer Aquí Perder Isabel ¿De acuerdo? Bien Ten cuidado con estas cositas La va recitando toda A ver si eres capaz Y a partir de ahí Pues Cogemos la flauta Dale a la pausa Y recita todas las letras Muy bien Vamos ahora A la flauta Empezamos Empieza con un silencio Clop ¿Y qué nota? Nota mi Recuerda las notas Re Desde re Hasta do Recuerda las primero Conmigo Re Mi Fa Sol La Si Y cambio de pinza Do ¿De acuerdo? Muy bien Primer trocito que podemos coger Mi Fa Sol Do Salto Del sol Al do Hay que trabajarlo Mi Fa Sol Do Otra vez Mi Fa Sol Do Otra vez Mi Mi Fa Sol Do Repítelo varias veces Y ahora Intenta sonar Sale bien Sale bien Pues mete ahora el salto al la Mi Fa Sol Do La Mi Fa Sol Do La ¿De acuerdo? ¿Te ha salido? Otro trozo La La Re Mi Fa Cuidado La La Re Preparado ese re La La Re ¿Ves? Preparado para poner los dedos La La Re Mi Mi Fa Otra vez La La Re Mi Fa Cuando lo tengas De acuerdo Muy bien Sigue trabajando por trocitos Y cuando ya la tengas entera Haz lo que hacemos siempre Trabájala con metrónomo A un tiempo muy despacio No trabajes a cien directamente Ve al metrónomo Y la trabajas A cincuenta A sesenta Y poquito a poco Le vas subiendo ritmo Hasta llegar a cien Cuando la tengas Compruébala con el audio De la número cuarenta y ocho Tócala con ella Y al final de todo Pues podrás cantarla Al pasar la barca Me dijo el barquero Las niñas bonitas No pagan dinero Pero yo no soy bonita Ni lo llanarás Y no te la voy a cantar toda Ya la terminas tú ¿Ok? Bueno, espero que hayas superado todo Y tengas un feliz verano ¡Arriba!